Enviar a su hijo a la escuela puede involucrar mucho más que empacarle la mochila. Afortunadamente, para los padres de familia de Shirts y Marion existe ayuda. Para su conveniencia, los School-Based Health Centers de Methodist Healthcare Ministries se encuentran abiertos durante todo el año proveyendo a su hijo el cuidado que necesita para triunfar. Contamos con trabajadores sociales que lo conectarán con recursos para usted y su hijo, ya que sabemos que para un padre no hay nada más importante que el bienestar de su hijo. Gracias.